...que tuvieron la buena onda de venir a acompañarnos con este día bastante ventoso, pero con sol. El motivo que nos reúne hoy, como es sabido, es la elaboración de la sede de la asociación Todos y Nosotros. Permítanme hacer una breve reseña de lo que significa esta asociación. Hace exactamente tres años, allá por el 2011, en junio, nos reunimos un grupo de personas con la idea de ver qué posibilidades había de crear un hogar para personas adultas con capacidades diferentes, que no se puedan desenvolver solos en su vida cotidiana y que donde pudieran vivir, después que se quedaran sin sus familiares directos, padres o hermanos. Es de nuestro conocimiento que el Estado, en estos momentos, sostiene que ese tipo de personas tienen que quedar a cargo de sus familiares. Nosotros, precisamente, insistimos en que es para cuando se quedan sin familia directa, porque si bien a veces a hermanos se les complica mucho por la vorágine de su vida diaria hacerse cargo, menos se pueden hacer cargo tíos o primos y demás. Aunque siempre hay alguna excepción por ahí dando vuelta. Por eso seguimos firmes con esta idea. Y el primer año fue una lucha de papeles, trámites, en los cuales tuvimos el apoyo del Ejecutivo, de los concejales y de los medios, especialmente, que hicieron conocer nuestra idea, nuestro sueño con este proyecto. El primer año terminamos con la... logramos la personería jurídica. El segundo año fue dedicado a obtener un piso, un terreno, donde pudiéramos soñar con construir el hogar. Dios nos mandó a la señora Elvira Santos Pineli, que es presente. Que nos mandó esto. Es como a fines de ese mismo año pudimos escriturar. Y ya el tercer año fue dedicado a construir, con el aporte de las cuotas de socios, donaciones en materiales, donaciones en dinero, construir lo que hoy estamos inaugurando. Es nuestro propósito agradecer a la comunidad toda que nos apoyó desde la hora cero. Ya sea con donaciones, con donaciones en materiales, donaciones en dinero, alguna torta que hemos pedido para algún evento, el apoyo en trámites, que de por sí son muy engorrosos, y el acompañamiento en cualquier otro evento que organizamos durante el año, que la verdad son bastantes. Siempre fue nuestro principio manejarnos con honestidad y transparencia, porque creemos que es la única manera de cómo pueden llevar un buen funcionamiento las instituciones. Al principio nos sentíamos mal, porque todo lo donado iba a parar a una cuenta bancaria y no se veía. Y entonces se prestaba a que los incrédulos de siempre pensaran mal. Hoy estamos felices porque cada ladrillo de lo que hoy se inaugura tiene el nombre y apellido de cada persona que colaboró, de una u otra manera, a lo largo de estos tres años. No podemos nombrar a todos porque siempre nos vamos a olvidar de alguien. Por eso simplemente le decimos gracias a todos y a toda la comunidad. Gracias.